Se lograron pruebas suficientes como para afirmar que la decisión de poner un c*** en el edificio de la AMIA y la DAIA partió de las altas esferas del régimen militaño. Doctor, ¿no tiene miedo de que lo c***en? ...al federal a cargo del caso AMIA. Doctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Gracias por atenderme. Bueno, ¿cuánto se hace cargo de la causa AMIA? Yo me hago cargo a finales del 2018, cuando estaba por cumplir 25 años el caso. ¿Y qué descubre? Nosotros, en realidad el hecho ya venía siendo investigado y la mayor parte del caso está bastante esclarecido. Lo que hicimos nosotros es seguir profundizando en la investigación para echar más luz sobre distintos aspectos y nos fuimos concentrando en ámbitos que no habían sido explorados, por ejemplo, triple frontera. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer un trabajo sobre quienes habrían apoyado en triple frontera a las personas que fueron las que colocaron la bomba en AMIA. Entonces, el año pasado le pedimos al juez que le tome declaración a cuatro personas como sospechosos. De esas cuatro personas, como viven en el exterior y el delito es grave, se pidió la captura internacional. Una vivía en triple frontera y se escapó a Líbano. Actualmente está en el Líbano prófugo. La otra también está en el Líbano prófugo, pero se había ido dos años antes. La tercera persona se murió de COVID. Y la cuarta es un libanés que tiene nacionalidad brasileña, que vive en triple frontera y que Brasil nos informó eso y nos dijo que como es brasilero, tiene nacionalidad brasileña, no lo va a entregar y ofrece juzgarlo en su país de acuerdo a las leyes del Brasil. Argentina, con el gobierno anterior, fue tramitando la aceptación y finalmente con este gobierno le informamos a Brasil que sí, efectivamente queremos que Brasil lo juzgue. Y en este momento estamos esperando que las autoridades políticas de Brasil judicialicen el caso. Ya de extradición es imposible, ¿no? La extradición, Brasil dijo que no la va a conceder precisamente porque tiene la nacionalidad brasileña. Claro, claro. ¿Y cuál fue el rol de este libanés? Este libanés es de apellido Mayrim. Distintos servicios de inteligencia decían que era una persona relevante dentro de la organización Hezbollah, que es la organización que para la Argentina es la que realizó el atentado. El rol que tenía generalmente era darle apoyo logístico a todas las personas que integran ese grupo y que vivían en triple frontera o que operaban por esta zona. Concretamente nosotros consideramos que esta persona le facilitó al principal sospechoso que tenemos nosotros, que en Argentina tiene un pasaporte falso colombiano y se hacía llamar Samuel Alreda, y el pasaporte libanés tiene el nombre de Salman Raúl Salman, de facilitarle otras dos nacionalidades falsas, una paraguasa e intentar sacarle una nacionalidad brasilera. Además, tenemos constancias fehacientes de que tenía contactos durante el tiempo, que este Samuel Alreda vivió en Foz de Iguazú con la familia de este señor. Ahora, doctor, usted toma la causa en el 18, en el 15 matan a Nisman. ¿Usted tiene mucha desinformación de Nisman? Nosotros tenemos, sí, todo el trabajo que realizó Nisman, los fiscales que lo siguieron, pero también el juez y los fiscales anteriores, fue utilizada para seguir avanzando la investigación. Si bien parte de esa investigación fue tildada de irregular y lamentablemente hubo hechos de corrupción vinculados al trámite de la investigación del caso AMIA, también es cierto que mucha prueba no estaba contaminada, y esa prueba es la que nos sirvió a nosotros como punto de apoyo para seguir avanzando. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que está efectivamente probado? Bien. Para que no queden dudas, lo que está probado es que esto fue un atentado terrorista. Bien. Eso está más que probado, y que ese atentado terrorista se realizó mediante un coche bomba. Un coche bomba que ingresó al edificio donde funcionaba Ana y Daya, y explotó en su puerta de ingreso, y bueno, la detonación produjo la cantidad de muertos y daños que lamentablemente todos sabemos. Ese coche bomba estaba conducido con una persona que literalmente se desintegró al momento de la explosión. Eso está más que probado, y eso es importante destacarlo, porque alrededor del caso AMIA hay muchas teorías conspirativas y conjeturas que dicen que la bomba estaba en un contenedor o estaba en, pasa a saber, en qué otro lugar. Sí, pero había una pequeña reforma ahí en AMIA. Exactamente. Sí, sí, se estaban realizando reformas en el edificio. Entonces, eso es importante dejarlo en claro. Bien, bien. Para esa época, ¿quiénes eran los que utilizaban coche bomba? Básicamente, la organización Hezbollah. No solo en Argentina, sino en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Tailandia, meses antes habían intentado realizar un atentado similar, pero fue frustrado por causales totalmente ajenas a lo que quería Hezbollah. O sea, es el modus operandi de Hezbollah. Ok, en ese momento. Exactamente. Después sabemos que al día siguiente hubo otro atentado en Panamá que se llamaba Las Chiricanas porque era un vuelo interno de esa aerolínea donde murieron varios ciudadanos de origen judío, que también había una persona de origen libanés con pasaporte falso que murió en el atentado. ¿Por qué es importante esto? Porque días después, en un periódico en el Líbano, una organización terrorista, ANSARALA, que sabemos que es un sello de goma Hezbollah, se adjudicó a ambos atentados. En una época que no había muchas comunicaciones, Internet no estaba tan desarrollado, que un atentado pequeño de Panamá y un atentado de Argentina estén vinculados, solamente no sabía quién lo hacía. Y claramente era porque querían darle un mensaje a las personas que Hezbollah quería dar el mensaje a través de estos atentados. Entonces, eso está probado. ¿Cómo también llegamos a decir que Hezbollah parte de este comunicado de prensa? Bueno, porque hay un personaje que es el que les mencioné, este libanés, Salman Raúl Salman, que estuvo dando vueltas por todo el mundo, se manejaba con distintos pasaportes falsos, estuvo viviendo en Colombia, tenía una nacionalidad falsa, vino a vivir a la Argentina, se casó con una argentina, y después también vivió un tiempo en lo que se llama triple frontera, que fue de Iguazú en Brasil, lindante con la ciudad paraguaya, ciudad del este, y del otro lado una ciudad pequeña que es Puerto Iguazú. Esta persona es un terrorista internacional que fue escalando en esa época, era joven, 30 años después ya es un hombre relevante dentro de la organización, que Estados Unidos lo acusa de realizar también atentados terroristas ya 5 o 6 años atrás, por eso pidió una captura internacional, atentados terroristas en Panamá y también en el extremo oriente. Este Salman Alreda sabemos que estuvo al momento del atentado en Argentina, ¿por qué? Por pruebas básicamente telefónicas. Intercambios telefónicos nos permiten demostrar que la persona que estuvo acá en Argentina y se encargó de la logística es Salman Raúl Salman. Como les dije, estaba casado con una argentina, y su cuñado, o sea la hermana de su mujer, era la secretaria privada de una persona que trabajó muchos años en la Embajada de Irán, que era una persona que se dedicaba a hacer la propagación de la revolución, que es Moshe Rabani. Moshe Rabani trabajaba ahí y montó, mientras estuvo en la Argentina, un servicio de espionaje de inteligencia clandestino que le permitió desarrollar sus tareas, básicamente propagar la revolución y obtener, obviamente, información para los intereses del régimen iraní. Moshe Rabani, como tenía esa calidad clandestina, de trabajo clandestino, más allá que públicamente tenía una actuación como un sheik, un religioso iraní, meses antes del atentado, Irán le da una inmunidad diplomática como agregado cultural. ¿Por qué le da esa inmunidad diplomática? Porque en Europa, Irán había hecho atentados similares, y casualmente era el agregado cultural el que realizaba esas actividades ilícitas. Por lo tanto, le dieron meses antes para que no sea detenido la inmunidad diplomática. Por eso Moshe Rabani nunca fue detenido. Entonces, Moshe Rabani y Salman Rauf Salman o Samuel Alreda son las dos personas que acá en Argentina sabemos, con prueba muy documentada, que tuvieron participación real y efectiva en el atentado. Rabani respondía al régimen iraní, y a nivel global, Jezgolá es una organización que, en su parte armada, vive de los fondos que le transmite el régimen iraní. Y, por lo tanto, quien pone la plata decide, y siempre que Jezgolá actúa de acuerdo a las directivas de Irán. Durante los periodos antes de la investigación, se lograron pruebas suficientes como para afirmar que la decisión de poner una bomba en el edificio de la Amir Adaya partió de las altas esferas del régimen iraní. Doctor, ¿no tiene miedo de que lo maten? Soy fiscal. Cuando juré el cargo, asumí el riesgo del trabajo que ejerzo, y soy fiscal federal de Morón, en el Conurbano, y habitualmente estoy con bandas narcotraficantes, secuestradores, etc. O sea, usted tiene una mira, tiene un blanco entre los ojos. No creo, me cuido, tomo las medidas de precaución, tengo la custodia correspondiente, pero bueno, seguimos, tenemos que trabajar en esto. Sí, claro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!